La historia de Tatiana Rentería, la vallona que se llevó el bronce en París 2024. La luchadora Vallecaucana logró una aprecia en los 76 kilogramos en los Juegos Olímpicos, una recompensa a su esfuerzo y sacrificio. Desde sus primeros años, Rentería se formó en la Fundación Servicio Juvenil de Bosconia, lugar donde aprendió y trabajó en ibanistería y pesca mientras alternaba su bachillerato. Esta experiencia en un internado fue crucial para su desarrollo personal y deportivo. Y es que a pesar de haber probado varios deportes, se destacó en la lucha y tras un breve tiempo en entrenamiento participó en un torneo y llegó a la final, lo que la convenció de dedicar su vida a este deporte. Con el tiempo llegaron varios títulos locales y nacionales y ganando la medalla de bronce en el Mundial 2023 la impulsó a competir en estas justas y gracias a su desempeño sumó la cuarta medalla para Colombia. La atleta también ha sido una madre dedicada, a los 17 años, tuvo un embarazo y decidió continuar con su carrera deportiva, gracias al apoyo de su familia. Su hija Leilani, de 7 años, y su esposo Diego Arboleda han sido su pilar en este camino que ahora la hace recoger los frutos de años de esfuerzo y dedicación. Tatiana Renterías, una luchadora de vida. Si le gustó este video no olvide darle like, suscribirse o ver más contenido y para ampliar esta información consulte pulso.com.